La migración es uno de los fenómenos humanistas y humanitarios que se han dado en toda la historia de nuestro mundo. No obstante, los estudios han ido especializando al respecto. Ana Cristina Olvera, especialista en temas de redes, nos tiene algunos avances sobre esta materia. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días, Omar, Pati. Sí, así es, pues hay importantes desarrollos tecnológicos que se están haciendo aquí en nuestro país por mexicanos, por supuesto, y que están tratando de ayudar a este, pues el registro de personas que migran a nuestro país. Y bueno, se trata de estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza en el estado de Veracruz, que desarrollan un software que facilita los registros de los flujos migratorios a través de la automatización de las gestiones administrativas. del Instituto Nacional de Migración. Se trata de minimizar los tiempos que toma capturar los expedientes elaborados en los módulos de migración y lo llamaron registro de expedientes para el control de inmigrantes, cuyas siglas son REDI. Trabaja con tecnología biométrica y una interfaz que permite que se baje el tiempo de captura de 45 a 10 minutos por persona. La tecnología biométrica también es muy importante ya que se toman datos como huellas digitales o, por ejemplo, datos del iris de los ojos que permiten que sea mucho más difícil falsificar estos registros. El prototipo ya se implementó hace más de seis meses en las estaciones de Veracruz, Akayucan y de Oaxaca, tiempo en el que ha funcionado correctamente. Y bueno, este avance tecnológico podría ayudar incluso con temas de quejas de derechos humanos porque se reduce muchísimo el tiempo en que las personas tienen que estar llenando este tipo de expedientes y por lo tanto se reduce la posibilidad de que sus derechos sean violados. Así que muy interesante lo que se está desarrollando por estudiantes de Veracruz ahora en este tema de los registros de inmigración. Y muchos de nosotros sin duda hemos querido saber cómo ciertos artistas pues logran hacer cosas impresionantes a veces en muy poco tiempo. Y es por ello que Twitch estrenó ayer una nueva extensión enfocada a artistas que se llama Twitch Creative. Bill Morier, el director de la división de Twitch Creative, comentó que podremos ver transmisiones en vivo en donde aprenderemos a hacer desde retoques fotográficos o ilustración digital hasta origami y técnicas tradicionales de dibujo, pintura y escultura. Los músicos también pueden participar de esta nueva forma de experimentar en la plataforma. Y para estrenarse, Twitch hizo ayer un maratón con todos los episodios de The Joy of Painting. Seguramente muchos se acuerdan de este programa, es el famoso programa de Bob Ross donde pintaba paisajes felices y bueno lo hizo también con motivo de que fue su cumpleaños de este fallecido artista que fue sin duda muy famoso en la televisión. Y bueno, ahora podremos ver no solo a Bob Ross, sino a muchos, muchos artistas alrededor del mundo y aprender con ellos. Así que se los recomiendo para este fin de semana si tienen pues ganas de aprender una nueva técnica de arte. Y si el fin de semana prefieren pasarlo en casa y no salir a fiestas de Halloween o de Días de Muertos, la tecnología como siempre puede ayudarnos y no por esto tener que perder el espíritu de Halloween o de Día de Muertos. Google Maps hizo una recopilación de tours de Street View con ocho de los lugares más terroríficos del mundo. En México se incluye la famosa isla de las Muñecas de Xochimilco, donde desde hace 50 años se han colgado muñecas. Se dice que en memoria de una niña que vivió ahí. También incluye el Body State Park, un pueblo fantasma en el norte del estado de California, en Estados Unidos. El verdadero castillo de Drácula o el hotel donde se filmó el resplandor The Shining. Y si prefieren películas, la recomendación es una herramienta web llamada Killer Flix, así como Netflix, pero Killer Flix, que recomienda películas muy buenas y poco conocidas. Ahí entramos y nos da opciones para escoger entre terror, suspenso, etc. Y incluso te pregunta, ¿quieres que la película sea buena? Y entonces, si dices que sí, pues te lleva a películas que no son muy conocidas y que tienen algunas características de dirección que las hacen muy especiales. Así que se los recomiendo mucho si este fin de semana quieren pasarla en su casa. Vamos directo con ustedes. Espero que les hayan gustado las recomendaciones para este fin de semana. Y nos vemos el lunes.